Hola, desde la Primera Crespo, les traemos a HISD hoy. HISD está listo para un nuevo y emocionante ciclo escolar. La TEA anunció las calificaciones académicas más recientes. El distrito obtuvo una sólida B+, manteniendo su calificación general de 88 desde 2019. ¡Así se hace! También, nuestras felicitaciones a la preparatoria Whitley por obtener una calificación aprobatoria, mejorando su camino al éxito académico. El primer día de clases, el superintendente de HISD, Mirror House, pasó el día visitando las escuelas del distrito. Sigan haciéndolo así de bien y que tengan un ciclo escolar increíble. ¡Ese es todo para esta edición de HISD hoy! Manténganse informado con HISD hoy. Visite a nuestra página web y síganos en nuestras redes sociales. Gracias por su atención. ¡Hasta la próxima! ¡Adiós!